Bienvenidos a un nuevo TecnoFlash, hoy vamos a hablar de sistemas operativos para dispositivos móviles, en este caso del Firefox OS. Ya conocemos iOS que es el que usan los iPhone, también conocemos el Windows Phone que usan todos obviamente Windows Phone y también los popularísimos Android que son creados por la gente de Google. Ha nacido un nuevo sistema operativo, ha venido de la mano de Firefox. Firefox, el del navegador que usas, es Firefox OS que es de la fundación Mozilla que se encarga de difundir esta manera segura de navegar, privada de navegar con un montón de virtudes que vamos a escuchar ahora a través de su representante de la fundación Mozilla aquí en la ciudad de Rosario y que con Rosario Plus entrevistamos en exclusiva para TecnoFlash. Firefox OS es un sistema operativo de software libre que surgió de la fundación Mozilla, destinado tanto a dispositivos móviles como a otro tipo de dispositivos, Smart TV y cosas así. La principal característica está todo basado en tecnología web, es mucho más fácil de hackear, de meterse y ver cómo está hecho y permite justamente desarrollar aplicaciones que sean más fáciles de comercializar para los desarrolladores sin tener que pasar por el embudo de la gran corporación. Las aplicaciones son aplicaciones web, así que son prácticamente páginas. Vos cuando ingresas a Facebook desde el navegador de tu Android, por ejemplo, lo que entras es la aplicación móvil web de Facebook. Esa es la misma que ves en Firefox OS y en la misma calidad, exactamente el mismo color. La tecnología web justamente está basada en estándares y eso hace que se vea igual en todos lados. Y esa es la apuesta de este sistema operativo. Las aplicaciones que se hagan para esto también van a andar en Android, en iOS, mientras se respeten los estándares. No hay nada nuevo que aprender. Los lenguajes que se usan son como nuestros viejos amigos. Ya hay mucha gente desarrollando web. No hace falta decir que internet ya es parte de nuestras vidas y esa tecnología está muy expandida en todo el mundo. Y bueno, cuando las cosas no son abiertas, cuando vos tenés que hacer ingeniería inversa para revisar cómo está hecho algo, la innovación se frena. Si vos desarrollás una técnica nueva y la compartís, ya todo el mundo puede seguir avanzando sobre eso. Cada desarrollador elige cuánto abre su desarrollo o no. Pero en general es ya una propuesta mucho más abierta en todo lo que es el mercado de aplicaciones y sobre todo fomentando la innovación.